Compañeras y compañeros Acá estamos otra vez Y gracias a Dios Cada vez somos más Hoy somos más Acá hay niños Hay jóvenes Y hay viejos como nosotros Nosotros, los jubilados que venimos peleando desde hace años Para que nos reconozcan nuestra dignidad Nosotros somos los que le pusimos el hombro a este país Durante 35 y 40 años Para tener una jubilación digna En cambio, en este momento En vez de estar descansando o tomando sol Estamos orgullosamente en esta plaza Diciendo que venimos a buscar Para decirle al gobierno Que nos devuelva lo que es nuestro Somos viejos Pero somos dignos Nosotros, como dijo la presidenta Para ver de qué manera nos amedrentaba Ya desde hace rato Cuando puso esa bendita ley Donde nos trató de subversivos Y ahora, como no nos pudo volcar como subversivos Nos dice que somos caranchos Pero que tenga cuidado la presidenta Porque nosotros Somos unos caranchos Que también en cualquier momento Podemos juntarnos Y salir a ver Cómo nos va a ir A los que nosotros podemos picarlos Con nuestro fortuito Cuidado con los caranchos, presidenta Nosotros tenemos familia Nosotros tenemos amigos Y acuérdense Que en este 2013 Vienen las elecciones Y esperemos que los compañeros Recuerden todas estas humillaciones Que estamos sufriendo nosotros Los padres, los abuelos Y todos los viejos Que tenemos derecho a vivir con dignidad Compañeros Acá se habla mucho de derechos humanos ¿Y dónde están los derechos humanos Para los fumillados y los viejos Que no son fumillados? Que quieren que dormir en una plaza ¿Dónde están los derechos humanos para nosotros? Para nuestros hijos Que se quedan sin trabajo A pesar de que dicen Que hay trabajo para todos Compañeros Compañeros, acá estamos en esta plaza Donde vamos a volver Cada vez que tengamos que volver Va a pelear con lo que nos corresponde No nos van a poner de rodillas Al contrario, compañeros Alguien dijo alguna vez Que cuando los pueblos caminan Los poderosos tiemblan Hagamos que miemblen ¡Hagamos que miemblen, compañeros! ¡Hagamos que miemblen! Gracias, compañeros ¡Hagamos que miemblen, compañeros! ¡Hagamos que miemblen, compañeros! ¡Hagamos que mera porque no noscentra ¡No nos vejamos! ¡Hagamos que mi bendecas! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.